Enliste tiene muchas características históricas y este mapa no es la excepción, pero antes de empezar no te olvides de dar like, suscribirte y compartir el video, me ayudas un montón. Empecemos por el principio, la joven Rusia soviética pasó los 1920 luchando la guerra civil, suprimiendo rebeliones contra la nueva orden comunista y haciéndolo posible para evitar que la economía se derrumbara bajo el nuevo estilo de manejo. Así, en 1930 el nuevo país estaba estabilizado políticamente, pero estaba detrás de los estados capitalistas económicamente. Entonces un plan de industrialización fue introducido con el objetivo de acelerar el potencial industrial del país y transformar la economía de una predominantemente agraria a una industrial. Obviamente la industria pesada no aparece de la nada, en especial cuando has impresionado, exiliado y ejecutado a muchos ingenieros del anterior imperio ruso, así que fue decidido comprar equipamiento del exterior. Pero construir una industria pesada desde cero también es caro, pero esto no debería ser un problema, ya que ahora puedes expropiarte de todo el dinero de la burguesa imperial. Los cuales ahora son ilegales. La iglesia. Ilegal. Y empresarios, adivinaste. Ilegal. También puedes confiscar todo el trigo de los granjeros y venderlos al exterior, y los que no quieran colaborar con el avance del estado, serán llevados al gula. Como la suerte lo tendría para la Unión Soviética, la economía capitalista occidental también estaba sufriendo una caída económica debido a la gran depresión. Así que las grandes corporaciones no tenían problemas en hacer negocios con el nuevo estado anticorporativo. Uno de esos grandes proyectos fue la planta de tractores de Stalingrado, una fábrica diseñada por Albert Kahn y asociados. Construida en los Estados Unidos, desmantelada, transportada a la Unión Soviética y montada en solo 6 meses, la oficina de Moscú fue dirigida por el hermano de Albert Kahn, Mortis. Se decía que la planta de tractores de Stalingrado era una copia de la planta cosechadora internacional en Milwaukee, Wisconsin. Entonces, en 1926, el proyecto de la planta de tractores fue oficialmente aprobado. En ese mismo año de 1926, Félix Dyserszynski, cabeza de la policía secreta soviética y un gran fan de la mecanización, la planta fue inmediatamente dada su nombre. La planta de tractores de Stalingrado, nombrada a F.E. Dyserszynski. Un monumento a Dyserszynski fue montado en la plaza al frente de la fábrica. Incluso sobrevivió la Segunda Guerra Mundial, con poco daño en la mano izquierda. Y adivina qué, también puedes verlo en el juego. En el día de inicio de la planta de tractores, el 17 de junio de 1930, Stalin mandó saludos a sus trabajadores y gerentes. Camaradas, los 50.000 tractores que daréis al país cada año son 50.000 cartuchos que volarán el viejo mundo burgués y allanarán el camino para un nuevo orden socialista en las aldeas. El equipamiento de la planta fue suministrado por más de 80 manufactores americanos y alemanes. Unos 370 ingenieros americanos estuvieron presentes en la planta durante su comisionamiento e inicio. Los trabajadores americanos recibieron nuevas viviendas, podían comprar alimentos en tiendas especiales. Se les publicó un periódico en inglés, así como conferencias, conciertos, bailes y proyecciones de películas. En 1938, el segundo director de la planta, Fokin, fue ejecutado por organización sumersida y sabotaje. Su predecesor, Melamed, fue ejecutado al día siguiente. El primer director de la planta, Ivanov, el cual había informado sobre las actividades de sabotaje, fue ejecutado el mismo año. Los primeros vehículos producidos en la planta de tractores de Stalingrado, o la Stalingrandisky Tractorny Sabot STZ, fueron los tractores STZ-1, una copia del McCormick DIN 1530, el cual sería el tractor más extendido en la Unión Soviética entre 1930 y 1940. Lo podemos ver en el Listed, en la línea de ensamblaje. Otro tractor que podemos ver en la línea de ensamblaje son los STZ-3, el cual eran internacionalmente aclamados, y en 1938, en la exhibición industrial mundial en París, recibió la Gran Medalla de Oro y el Gran Prix. Otro vehículo histórico que podemos ver, el cual compartía el mismo chasis y motor con el STZ-3, es el STZ-5 Stalinets, un diseño dedicado de tractor de artillería con más de 9.900 construidos, fue uno de los tractores militares más producidos de la Segunda Guerra Mundial. Este también puede ser manejado en el juego. Y de hecho, durante la Segunda Guerra Mundial también fue equipado con el sistema lanzacohetes BM-13-16 Katiusha. Después de haber iniciado la producción de vehículos de orugas, naturalmente, la planta de tractores de Stalingrado estaba lista para comenzar a producir tanques, y eliminar todos los contratos con trabajadores extranjeros. El primer tanque producido en la planta fue el T-26, que se convertiría en el tanque más numeroso del Ejército Rojo antes de la Segunda Guerra Mundial. Fue uno de los diseños de tanques más exitosos de la década de 1930. En total, los ingenieros soviéticos desarrollaron 53 variantes del T-26, incluido el lanzallamas KHT-26, que podemos ver en el listed Stalingrad. A principios de 1941, la planta comenzó a producir tanques T-34, y continuó fabricando una parte importante de los T-34 del Ejército Rojo durante la guerra, hasta septiembre de 1942, cuando la producción se detuvo debido a que ya se producían combates dentro de las instalaciones de la planta. El 23 de agosto de 1942, la División Panzer Nº 16 se acercaron a la zona industrial, y sus unidades intentaron capturar la fábrica, y podrían haberlo conseguido, de no ser por la milicia local. Trabajadores ligeramente armados bajo el liderazgo del ingeniero de brigada, Nikolai Vysigovich, fueron lanzados a su defensa, ya que no habían tropas cercanas. Después de que el ataque fallara, las tropas alemanas cambiaron de objetivo hacia la ciudad, y durante este tiempo la fábrica de tractores continuó reparando tanques. Informe del taller de la fábrica Nº 5 del 23 de agosto al 12 de septiembre de 1942. Desde el día en que las tropas alemanas se acercaron a la fábrica, estos bombardearon y atacaron la zona de la fábrica. En el taller Nº 5 se realizaron los siguientes trabajos. 68 nuevos tanques producidos, 23 tanques reparados. Además, se prestó asistencia al Ejército Rojo en las reparaciones enviando trabajadores altamente calificados a los equipos de reparación, así como proporcionar repuestos y equipos diversos. Durante el periodo indicado, 6 bombas autoexplosivas, unas 154 bombas incendiarias y un proyectil de artillería impactaron en el taller. El depósito de gas fue quemado totalmente y el techo fue destruido en dos lugares. Aislada de proveedores y vendedores, la planta de tractores de Stalingrado tuvo que producir una modificación única del T-34 durante la guerra, que ahora conocemos como el T-34 STZ. El diseño en forma de cuña del mantelete y la ausencia de bandas elásticas en las ruedas son las principales características distintivas de los tanques STZ. Actualmente no puedes conseguir el T-34 STZ en enlisted, a no ser que haya sido de los pocos que lo compró con una orden dorada antes del Gran Merch. El 14 y 15 de octubre ocurrieron los combates más intensos en los alrededores e interiores de la fábrica de tractores de Stalingrado, en los cuales los luchadores de la 37ª División de Guardias de Rifle realizaron una defensa admirable, hasta que la división fue casi completamente destruida. La fábrica quedó en manos alemanas hasta febrero de 1943. Durante la batalla de Stalingrado, la fábrica quedó totalmente destruida, sin capacidad de producción. Tomó muchos años en volver a ser reconstruida y por diciembre 30 de 1963 la planta volvió a producir los tractores DT-75 y en los años subsiguientes se hicieron mejoras a ese modelo. En 1992 la fábrica de tractores del Volga fue privatizada y en 2002 la planta sería dividida en cuatro diferentes entidades. Operando bajo el mismo grupo de compañías de trabajadores del Volga, una entidad separada fue creada para la creación de maquinaria militar, llamada la Compañía de Maquinaria de Volgogrado. En 2005 la fábrica declararía la quiebra. Actualmente desconozco si la fábrica se encuentra en funcionamiento, pero siempre es bueno ver cómo los desarrolladores de Enlisted basan mucho los mapas en lugares históricos y los recrean con mucha fidelidad. Y con eso mi gente, espero que les haya gustado el video. Y nos vemos. ¡Hasta otra! Gracias.